En este momento tenemos al alcalde del municipio de Latillo en línea. Oye, un momento. Buenos días, David, ¿cómo estás? Verónica, José Rafael, aquí también el pueblo venezolano, el latillano. Yo como David Molanki, mi apellido se deletrea S, M, O. Siempre trato de intentarlo. Nosotros nos vamos a dar una decisión hoy de la mesa de unidad, voluntad popular, primero justicia a todos los partidos unidos con respecto a lo que pasó el día de ayer. Venezuela, el latillo, el latillano, tiene que decidir, tiene que... Tomás Guanipa también está acá con nosotros en este debate, en Chirly Radio. Tomás, que no sabemos si Tomás es un gato o Tomás es un hombre. Los ojos más raros. Eso sí les voy a decir. Yo como alcalde del latillo y alcalde de mi casa, David Molanki, les voy a decir algo. Los ojos más bellos que tiene la República Bolivariana de Venezuela no son los de Tomás Guanipa, aunque Guanipa es opositor. Son los del diputado Cabello. Son espectaculares. Fíjate que sí lo son. No son más hermosos que los míos, pero sí lo son. No, no, Chirly. Y sin lugar a dudas, los ojos más hermosos son el diputado Cabello. Te lo digo yo como Atillano, como David Molanki, alcalde del latillo, alcalde de mi casa. Fíjate que me parece absurdo que el diputado Cabello, cuando fue presidente de la Asamblea, no haya puesto un cuadro de sus ojos atrás. Porque iba a ser demasiada iluminación para la sala. Por eso no evitó poner este tipo de cosas. ¿Tú te imaginas que pusieran unos ojos de cabello, pero con láser que salieran? Oye, yo te voy a decir una cosa. O un láser en la calle para que la gente con venda los láser, los láser con los ojos. Los láser de cabello, los láser de Diosdado, los láser. Llévate los láser de Diosdado. Imagínate Rafael tratando de ser bueno. Llévate los láser de cabello, llévate los láser de cabello. Disculpenme. Pero es que está buenísimo con una luz verde buena. Brutal, brutal. Vamos, todo el mundo, mis amiguitos. Imagínate, imagínate esta escena. Así como pusieron a Batman a pelear con Superman. Imagínate Superman peleando con Diosdado. Pero el momento. No, a rayo de vista. Cuando Superman le echa los rayos láser con los ojos. Diosdado no tiene rayos láser, pero tiene mucha belleza. Claro. Y eso repele todo. Es como la Virgen. No, y la batiseñal. La batiseñal son los ojos de Diosdado. Y comparar a Diosdado con la Virgen es la cosa más rara que ha pasado. Porque Diosdado no echa escarcha. Ahora, Batman va a tratar de jugarle. Batman se mete en la pelea y le dice a Diosdado. 5 por 8, 40. Y empiezan a pelear. Y empiezan a pelear. Bueno, hoy en Calma Pueblo, que tenemos esta etiqueta Calma Pueblo en Yucado. Vamos a tratar de analizar de manera firme, de manera detallada. Y no solo analizar, también aceptar lo que el CNE logró ayer, que fue una enyucada deliciosa a todo el pueblo. No a los opositores, al pueblo venezolano. Además te digo, Manuel y José, hemos buscado analizar esta situación desde otros ángulos. La primera llamada que vamos a hacer va a ser a una psicóloga. Ok. Para que nos ayude a aceptar y entender cómo debemos actuar. No, mentira, no es una psicóloga, es una ginecóloga. Una ginecóloga, me gusta. A la doctora Tonella. Porque se trata del enyucaje. Claro, es que la penetración debe estar, ¿verdad? Vamos a hablar con la doctora. Buenos días, tenemos a la doctora Antonella, ginecóloga en línea. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy joven, se te oye. Muy bien. Ha visto pocas. Sí, esa es mi voz. Doctora, lo primero que yo como mujer quería preguntarle es que, bueno, cuando hay este tipo de penetración sorpresiva, sin lubricación, ¿eso es nocivo para quien recibe aquello? Es posible, si no tienes ningún tipo de preparación previa. Claro, hay que ser un, yo siempre he dicho, doctora, que es mejor un pre que, bueno, que irrumpir la zona. Que ir directo. Que ir directo. Porque, pero bueno, no sé. El pueblo, nosotros no podríamos decir que somos vírgenes en esto. O sea, yo creo que ya hemos recibido. Me gusta tu tono. Ya creo que hemos recibido, en particular, este tipo de penetración. Ha pasado en otras oportunidades. Ahora, doctora, le quiero preguntar, y de verdad, de la manera más seria, es la iniciación. ¿Cuándo es primera vez? Porque capaz para algún grupo de personas es primera vez que sientes esta penetración. Claro, los que recién van a votar. Los que recién van a votar. Los jóvenes que están diciendo esto. Este inyuke inicial, ¿hay algún tipo de preparación en cuanto a la penetración? Ya de verdad, hablando de términos médicos. ¿Alguna preparación para un inyuke inicial? No creo. No, porque esa preparación es sola, es natural. La doctora se entregó y empezó a utilizar la palabra inyuke. No, porque enyuke, ¿usted cree que pudiese llegar a ser un término médico? Porque de verdad que es un término ya, es un verbo. Yo inyuko, tú inyukas, nosotros inyukais, inyukais. Muy bien. Doctora, vamos ahora de verdad a un término. Yo quiero llegarlo a un término de verdad técnico, a tratar de hablar de verdad, sinceramente, de la parte médica. Pero si a una joven de 19 años que va a tener su primera relación, por ejemplo, ¿sí hay alguna manera de que sea menos traumática? Sí, siempre hay forma de que sea menos traumática. La primera relación sexual debería ser algo tranquilo. Siempre va a ser traumática para la penetración al romper el himen. Pero si se realiza de una forma, con una preparación, siempre tienes que tener lubricación. Sí, pero siempre el foreplay es extremadamente necesario, tanto para las relaciones por primera vez como ya las relaciones continuas. Ok, eso es de cara a la mujer, pero de cara a la yuca. Ahora está hablando de la yuca y su grosor. Exacto, la yuca también tiene sus sentimientos, doctora. No, y hay estados más afectados, además. O sea, del tamacuro necesita una preparación distinta. Exacto. En vista a esta especie de, oye, de violación. Doctora, ahora, este tipo de inyucadas tan violentas, ¿verdad? Como la que el CNR realizó ayer, vamos a llevarla ahora al médico. ¿Puede generar trastornos en la zona o algún tipo de infección? O trastorno hasta mental. No, pero de verdad, le digo, ahora usted trasládelo a la parte médica. Nosotros le ponemos el término yuca, pero usted lleva la parte médica. Bueno, una penetración así, sin preparación. Primero, lesiones. Ok, ajá, yo sí me siento lesionado. Yo sí me siento lesionado. Yo sí me siento lesionado. A ver, ¿qué más? Ahora, si no estaba lavada, probablemente no estaba lavada. Ya usted se entregó. La yuca no estaba lavada. Estamos hablando de una yuca, de verdad. La yuca no estaba lavada. Ok, vamos a quitarle la careta. Hablemos ya de que es una yuca que está entrando. Ajá, la yuca no estaba lavada. Tenía tierra. Principalmente infecciones bacterianas. Ok. Eso es lo que vas a obtener, ¿ok? Ok, ok. Infecciones bacterianas y las infecciones de transmisión sexual, si no sabes dónde ha estado antes. No, porque si es una yuca promiscua. Claro, bueno, no está detrás de toda esa yuca. Exacto. Bueno, entrando siempre. Tienemos 17 años entrando y saliendo. No, la idea. No, y cada vez somos más. Exacto, es más promiscua. Ellos son menos, entonces hay más yuca. Más yuca parada, exacto. Más yuca repartida entre más personas. Exacto. Oye, qué bueno. Bueno, doctora, de verdad, gracias por... Ahora, una cosa ya al margen de todo lo político. Es verdad que el 90% de las personas tienen BPH, porque yo no tengo. ¿Cómo es eso? ¿Es posible que yo no tenga? Y es posible que lo tengas y no lo sepas. Ah, bueno, está bien. Infectado. Y además, en este programa somos tres y supuestamente ninguno tiene. Ninguno tiene, ¿eso es posible? Es posible que los tres tengan el BPH y ninguno presente las lesiones. Es posible que alguno lo presente dentro de cuatro o cinco años. Oye. Y es posible que todos tengan tipos de BPH diferentes. Ah, pero no, pero yo... Yo propongo hacer un cóctel aquí. Pero no es posible que uno no tenga. Sí, es posible. El 10%, pero es posible que todos en esa sala hayan tenido más de una pareja sexual. No, yo no. Yo sí una nada más. Doctora, está hablando muy feo de nuestras vidas. Verónica, comí un mismo plato. Doctora, gracias por conversar con nosotros de esto tan raro. Doctora, ¿tiene alguna cuenta en Twitter donde la gente puede hacer la pregunta o buscar para su consulta? En Instagram, doctora Antonella de Ponte. Y el consultorio en Mujer Cala en el Centro Comercial Concreas. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, por entender nuestras preguntas, porque este es el análisis necesario para poder entender nosotros lo que sucedió ayer y lo que nos hizo el CNE. Me gusta. Pero fíjate que ahorita, justamente lo que yo decía, estábamos hablando siempre de cara a la mujer y es importantísimo que una ginecóloga nos asesorara en el tema. Pero ahorita vamos a hablar de cara a la yuca. ¿De qué? Y es porque una historia siempre tiene dos partes. Y cuando te enyucan está la parte del enyucado y la parte de la yuca. Del que enyuca, el que siembra la yuca. ¿Qué cuenta esa persona? ¿Qué dice? ¿Qué nos trae? Mi resumen de la doctora, puedo decirles mi resumen de la doctora. El enyucado, ¿verdad? Hay que recibirlo con lubricación. Así que nosotros, como ya sabemos que está el CNE activo con el enyuque, primero preparado con un lubricado. Y lo segundo que dijo la doctora es que sí puede generar trastornos. Así que muy pendiente con la yuca. Ahora vamos a recibir una llamada. Perdón, vamos a llamar al señor Álvaro, que es agrónomo. Agricultor, sí. Agrónomo, si no me equivoco. Agrónomo, se dedica a la agricultura. Álvaro Rosa. Álvaro Rosa. Y nos va a hablar un poco del sembrado de la yuca y del cuidado que debe tener la yuca. Y si se está utilizando la yuca para los fines con los que realmente se siembra. Buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, con esa voz. Y para hablar de yuca, Álvaro, tú me dirás. ¿Qué te puedo decir? Mira, Álvaro, buenos días. Tú eres agrónomo, ¿cierto? Sí. Ok, Álvaro. Una pregunta que te quiero hacer. El cuidado a la hora de sembrar la yuca. La yuca es uno de esos tubérculos sencillos de sembrar o necesita de mucho cuidado. Seis meses, ¿no? Tengo entendido, de gestas, como de cultivo. No, aproximadamente de siete a diez. Siete a diez meses. Ahora, imagínate de qué tamaño sería la yuca si son 17 años una yucota. Pero yo quiero saber del cuidado, ¿vale? Que necesita sembrar la yuca. No, la yuca es un cultivo fácil, pues no es exigente en cuanto a suelo, en cuanto a clima, puesto que se da en cualquier sitio, pues. Ok. Tiene muchas exigencias. Ok. Y háblanos del sembrado, lo que llamamos nosotros el enyuque, que es lo que sentimos todos los venezolanos. Exacto, porque la gente... ¿Cómo es ese proceso? Tú lanzas una lonja de una yuca vieja y ya lanzas otra yuca. ¿De qué tamaño es la yuca que se entierra? Por lo general, eso es por estolón. Entonces, tú siembras la estaca aproximadamente 30 centímetros, 40 centímetros. ¿Ves? Oye. Y ahí va, ahí nace la yuca. O sea, pero ese estolón que nos estabas comentando, ¿es un pedazo de yuca? Sí. O sea, de una yuca que yo compré en el automercado, agarro un pedazo de esa, la pongo en el suelo. No, porque esa es la raíz, tendría que ser de la planta. Ah, ok. Ah, esa es la diferencia. Porque claro, porque a lo mejor yo... Es importante aclarar, porque yo intento agarrar a Manuel para que siembre la yuca y no pega. Pero ve, aquí está el error. Por eso no pega, porque nos están metiendo... Es la raíz. Y no la estaca. Y no la estolón. Oye, vale, que aún no saben, nos están sembrando la yuca más. Había malversación de po... Había malversación... No, malversación de yuca. Te pregunto una cosa, Álvaro. Bueno, ¿hay en este momento una siembra amplia de yuca? Porque, bueno, pareciera ser mayoría a los venezolanos a los que le están, bueno, metiendo esta yuca. O sea, ¿hay una siembra realmente amplia de yuca en el país? Bueno, como tal, el venezolano no tiene cultura de la yuca, pero le va a tocar. Pero el CNE la está imponiendo. Oye. Le va a tocar. Ok, entonces no hay tanta yuca. No. O sea, ¿tú creerías que la yuca pudiese ser, por ejemplo, origen de libros como el Popol Vuh? Mira, Álvaro, 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 para cerrar la conversación, porque obviamente, ¿por qué no tenemos música? Estamos secos y sinceros. Sí, vale. Mira, Álvaro, la pregunta sobre el tema de la yuca, ¿no? Ya sabemos que no necesitan mayor cuidado, ya sabemos cómo es el sembrado. De hecho, nos acabamos de dar cuenta que nos están sembrando mal la yuca. Ahora, ¿tú conoces, porque hay cultivos donde tratan de, bueno, modifican genéticamente la yuca? Se puede hacer por modificación genética. Mitad yuca, mitad hombre. O sea, por ejemplo, hombre de día yuca de noche. Se puede hacer una yuca más grande a la que uno normalmente encuentra. O sea, uno puede modificar genéticamente la yuca para tener una yuca de metro y medio. Sí, ya hay modificaciones. Inclusive hay como 180 especies de yuca. Hay 180 especies de yuca. Ah, y otra cosa. Dependiendo del tiempo que la deje para cosecha es el tamaño. ¿Hay una finita? ¿Cómo? ¿Hay una más finita? Pregunta Verónica. ¿Como una guama? Sí, también. Esa es la que quiero yo porque no sé. Mira, ahora te voy a decir una cosa. Si tú, por ejemplo, dejas una yuca, una matayuca, tú la dejas, ponte, cinco años, ¿crece como ya sería como un árbol y las raíces se comerían igual o ya es medio madera? Bueno, eso es lo que te voy a decir. Hay yucas que llegan a medida hasta tres metros. Esa fue la de ayer. Oye, ya, esta conversación. Tiene una posición erecta de cumbre y acostada. Ah, bueno, para que tú veas. O sea, que no te salvas de ninguna forma. No te salvas porque estás en todas las direcciones. Álvaro Rosa, de verdad, gracias por este contacto telefónico. Quedó claro, mientras más tiempo de sembrada, más grande la yuca. Ahora entendemos por qué tan doloroso. Claro, 17 años. Álvaro, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, parte de nuestro análisis profundo sobre las declaraciones del CNE ayer con la recolección del 20% de la firma. 7.28, escuchamos algo de música, la bicicleta, estos alquilados y ya regresamos con más de Calma Pueblo con nuestro hashtag Calma Pueblo en Yucados. 7 y 36 minutos de la mañana, esto es Calma Pueblo por la mega, donde sea. Veníamos en el segmento anterior, estábamos analizando desde varios puntos de vista toda la situación que pasó ayer. La noticia del CNE, llamamos a una ginecóloga, llamamos a un agricultor, no, no era agricultor, era a un agrónomo. Y ahorita tenemos el Padre Panting para, fíjese, aló. Hola, hola. Hola, ¿cómo está, Padre? Buenos días, Padre, bendición. Dios te bendiga, chava. A nosotros también, por favor. Bendiciones a Calma Pueblo, Padre, échale la bendición. Mire, Padre, usted sabe que, eso, muchas gracias. Mire, usted sabe que, por ejemplo, yo a veces cuando me pongo bravo, yo no soy de los que lanza peroles, ni que rompe puertas, ni nada. Pero sí soy de los que maldice duro, ¿no? Yo agarro y digo, aquella maldición, mi abuela me dice, te va a buscar el diablo. Yo no, desde, claro, yo, obviamente, si eso fuese verdad y el diablo me hubiese buscado, porque he maldecido toda mi vida. Pero yo creo que la maldición, a pesar de, bueno, desde el punto de vista religioso es algo muy feo, pero desde el punto de vista psicológico, aliviana el pesar. ¿Usted qué piensa? O sea, ¿es pecado maldecir, bueno, para liberar, para liberar? Sí, muy bien, tranquilo. Relajado, relajado. Vamos a ver. La palabra, la palabra en sí misma, maldecir, maldito, suena horrible, ¿no? Ajá. ¿De acuerdo? Pero, pero la maldad o la bondad depende del odio que tú le metas a eso, el odio contra alguien, ¿no? Ok, pues si yo digo, si yo digo, por ejemplo, ay, qué maldición, maldita sea, pero pensando en flores, bueno. Sí, sí, no, o sea, no, ni tan calvo ni con dos pelucas. Ok. O sea, no se ve bonito que uno esté maldiciendo si te tropiezas. Pero si ya vas a maldecir, tiene que ser atestado. Ah. Si ya vas a maldecir, tiene que ser con fuerza, porque ya si lo vas a hacer, ¿qué vamos a hacer? Sí, mira, chico, yo creo que no hay que quedarse en la palabra. Si tú le tropiezas el dedo chiquito del pie a una mesa, vas a descalzar, maldita mesa, bueno. Eso. Pero se ve feo, pero no es que sea pecado, ¿verdad? Pero, vamos a ver, es un pecado cuando tú le deseas mal a una persona, cuando tú le mandas así como un chorro de odio a una persona. Pero claro, tú le puedes decir a tu hermano que se puso tu camisa y dice, maldito, te pusiste mi camisa. Pero no, 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 ¿me entiendes? Exacto, pero fue superficial. No le deseas mal. Entonces, todo, ya voy para el cielo. Ok. Padre, una pregunta. Ahora, ¿la maldición es válida o el odio? Voy a hablar del odio. El odio, creo que es algo muy malo, pero también es natural que nace de dentro de nosotros cuando pasan cosas que sentimos injustas. Vamos a suponer que hay un ente muy poderoso, ¿verdad? Que toma una decisión que uno siente que es arbitraria y uno dice, oye, injusto. Y uno siente mucho odio. Eso es normal, es pecado, está bien, está mal. ¿Cómo lo controlo? Sí, hay que distinguir. Aquí lo importante es distinguir. Por ejemplo, si yo veo que un ente enorme, grandote, poderoso, hace una cosa injusta y está destruyendo una cosa grande, una cosa grande y se ríe cuando la destruye, es obvio que sientas tristeza, que sientas repulsión, indignación, todo eso, ¿no? Ok. Y cuando Jesús, cuando el lobo iba a agarrar a las ovejas y Jesús se puso bravísimo y las defendió, ¿quién es el...? Eso no pasó. No, es cierto. José Rafael está mezclando un cuento. Esa es la Biblia de José Rafael. Oye, padre, disculpe a José Rafael. Oye, pero Jesús no, el pastor, cuando... Bueno, disculpe, padre. Y que Jesús dijo... No, Jesús no dijo. Deje que los lobos vengan a mí. Eso no pasó, José Rafael. No, cuando el pastor tiene que defender a sus ovejas, padre, me va a disculpar. Obvio, obvio, obvio. Hay que defender a sus ovejas incluso con los dientes y con las uñas. Ahí está. Ahora, padre, para quienes somos religiosos, para quienes somos creyentes, ¿cómo cambiar un sentimiento de odio o decir esto es injusto por algo bueno o algo que no nos perjudique a nosotros? Porque al final el odio termina perjudicando y llenándolo de cosas negras a uno. Sí, sí, efectivamente. El ser humano ha nacido para amar. Entonces, es mucho mejor amar mucho a Venezuela, amar mucho la libertad, amar mucho que odiar a los otros, ¿me entiendes? Porque eso no es bueno. Entonces, no podemos envenenarnos de odio. Y justamente esa es parte de la estrategia del enemigo, ¿no? Claro. Que uno se envenene de odio, porque el odio te carcome, ¿no? Entonces, hay que pedirle a papá de Dios sangre fría y cabeza clara para no caer en la trampa del odio y trabajar muy fuerte por el país y por el bien, por la libertad. Y enfocarnos en eso. Ajá, sí. Pero no por... O sea, el amor puede más que el odio. Totalmente. El amor puede más que el odio. Por eso en las películas siempre ganan los buenos, padre. A Jesús no le pasó al principio. Fíjate cómo hago reír hasta los curas. Padre, un millón de gracias por atendernos, por siempre tener ese buen humor, por alinearse con nosotros. Lo queremos mucho, padre. Bendición. Bendición. Besos. Mándale una bendición a Venezuela. Una bendición a toda Venezuela, sobre todo a todos los jóvenes y a los comunicadores que están haciendo una labor muy bella. Pero siempre amar mucho al país y defendernos con lo que haga falta. Pero nunca con odio, sino con amor. Amén. Gracias, padre. Amén. Un abrazo, padre. Entre 7.42, nosotros vamos a despedir esta hora con el Calma Pueblo. Al regreso, porque se nos fue la hora. Vamos a estar con nuestro queridísimo Chucho Roldán, con las buenas noticias del país. Eso será al regreso acá en Calma Pueblo.